La reina del cha-cha-cha Pin pollo, pin pollo, pin pollo Pin pollo, pin 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 pollo Pin pollo, pin 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 pollo Pin pollo Te dicen siempre al pasar Tiropos de admiración Pues llevas en el andar La gracia del cha-cha-cha Por eso te dicen Niña linda Reina del cha-cha-cha Pin pollo, pin pollo, pin pollo Pin pollo, pin 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 pollo Pin pollo, pin 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 pollo Pin pollo Con bollo, pin 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 pan Pollo, pin 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 pollo Pin như Dieu te quede Pinñe de la ser Pimpollo 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 Pimpimpollo Pimpollo Pimpimpollo Pimpollo Me dice tu corazón Brincando Con emoción Que pronto Vas a encontrar Al hombre Que tu has de amar Por eso Te dice Niña Linda Reina del chachacha Pimpollo 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 Pimpimpollo Pimpollo